¿Qué son los instintos dentro del mundo del Enneagrama? Si estás acostumbrado a hablar de los enneatipos y sus alas, te animamos a que te olvides de esa teoría y te centres en cómo entender que además de los 9 enneatipos básicos hay que entender los instintos de cada uno de los 9 enneatipos y en consecuencia las 27 formas de ser del personaje. Si ves que te interesa este tema, estás en el lugar adecuado. El instinto tiene que ver con el impulso, es decir, cada uno de los 9 personajes tiene 3 impulsos básicos el impulso conservación, el impulso sexual y el impulso social. Estos impulsos o instintos tienen que ver con motivaciones internas de cada enneatipo y las motivaciones internas no son tan fáciles de explicar como intuitivamente nos podríamos hacer a la idea. De hecho, si lo hiciésemos desde la intuición seguramente acertaríamos pero lo que normalmente hacemos es suponer, es decir, suponemos que si un 6 conservación, un 6 sexual, un 6 social tendrán que ver con lo que dice la propia palabra. Y sí, hace falta tener una claridad que el instinto conservación, en general, tiene que ver con seguridad, con protegernos, con mirarnos y estar en una posición en la cual no hay demasiado riesgo. El impulso sexual, intuitivamente, podremos pensar que tiene que ver con el tú, con salir al mundo, con relacionarnos. ¿Cómo nos relacionamos cada uno de los 9 enneatipos cuando entramos en el tú a tú? La relación de cada uno es bien distinta e incluso cómo se comunican los enneatipos entre ellos cambia en función del personaje. Y luego está la parte social, es decir, cuando ya nos enfrentamos al grupo, ¿qué nos pasa? Y lo que nos pasa a cada uno de los 9 enneatipos no tiene absolutamente nada que ver. Por eso es tan interesante ver cuáles son estas motivaciones que hacen que las particularidades de cada instinto sean, por un lado, intuitivas y, por otro lado, sean como particulares. ¿A qué nos estamos refiriendo con todo esto? Sí, podemos pensar que un 6 conservación, obviamente, si al 6 de por sí busca seguridad, imaginamos lo que podría buscar un 6 conservación. En este caso, podríamos decir, vale, lo que habíamos intuido seguramente tiene mucho que ver con la realidad. Pero si, por ejemplo, nos vamos a un enneatipo 2, esta gente apasionada por el orgullo, estos omnipotentes que piensan que saben lo que necesita el otro y que van y se lo dan y al dárselo, además, en un estado neurótico medio-alto, se sienten súper altruistas. Claro, todo eso está muy bien, pero cuando ya nos cogemos conciencia de que esto es un patrón neurótico, vemos qué nos pasa con los instintos. Y en el instinto conservación del enneatipo 2, sí que, obviamente, va a buscar una cierta seguridad, pero va a tener particularidades. ¿Qué me refiero con esto? Que el enneatipo 2, por ejemplo, en este subtipo es un contraenneatipo. ¿Qué significa un contraenneatipo? Es decir, una persona que tiene, obviamente, la motivación, la pasión del instinto, pero en la pasión satélite del instinto hay como una cosa rebuscada. En el caso del 2, conservación, son una especie de niñas grandes que no han terminado nunca de crecer. De hecho, mientras el 2 sexual y el 2 social están en esta omnipotencia, capaces de dar todo a todo el mundo, el 2, conservación, se reserva este estado como de niña, normalmente más chicas que chicos, una niña caprichosa, una niña que muchas veces busca un papá. Y esto es muy poco intuitivo dentro de un enneatipo 2. O si nos vamos al 3, conservación, nuevamente estaremos acertando en la idea intuitiva de que va a buscar la seguridad, casi tanto o más como cualquier enneatipo 6. Esto es correcto. Pero lo que no vamos a ver de manera tan intuitiva es que ahí se esconde un personaje que busca el reconocimiento sin hacer alardes para ello. Es decir, mientras que el 3 social, estamos en la antítesis, hace muchos alardes de su logro, el 3 conservación es como una hormiguita, vacayandito, taca, 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 pero siempre ejecutando, siempre consiguiendo, y no renuncia a su palmadita en la espalda. Y si no la tiene, se sentirá igual de frustrado que cuando el 3 social, en toda su aparatosidad, no consigue su éxito logrado o su éxito ansiado. Entonces, vemos como la particularidad del instinto conservación en este caso tiene mucho que ver con cómo entendemos los contraenneatipos. Y diréis, vale, pues ya lo pillé, Lorenzo. Entonces, en los conservación, ahí la cosa hay que estar como más atento. No, en los conservación y en todos, porque si, por ejemplo, nos vamos a un 4 sexual, veremos que en el subtipo sexual obviamente está como interacción al 4 con el otro. Todo eso está ahí. Pero la particularidad, nuevamente, dentro del instinto del 4 es que esta envidia a veces se manifiesta con una especie de odio. Hay un 4 conservación e incluso un 4 social que normalmente no contactan mucho con la ira, están en la envidia, se comparan por abajo, pero les cuesta manifestarse con vehemencia, no se manifiestan con contundencia. Sin embargo, el 4 sexual le pasa exactamente lo contrario. Tiene que parar su ira porque el odio que le corre por las venas de esa envidia que el otro tiene y yo no tengo, que injusto es el mundo y entonces les sale una energía brutal. No la tienen los otros dos subtipos. Y esto no es nada intuitivo. Y dirás, vale, pues esto ya lo tengo en el conservación, en la 1 sexual, en el 4 sexual, en el 6 sexual, en el 1 sexual. Sí, pero en los sociales también pasan cosas particulares. ¿Qué cosas particulares pasan en el subtipo social? Por ejemplo, si nos vamos a la línea de tipo 7, obviamente vamos a ver cómo el 7 se encuentra frente al mundo. Recordamos que el 7 conservación es un 7 con mucha tierra, un 7 muy anclado a las adicciones, a la gula desmedida. Mientras que el 7, subtipo sexual, es un aire, es aire, todo humo. Un Peter Pan que vende humo al mundo, que quiere brillar sin saber muy bien ni lo que está vendiendo, pero que te lo cuenta todo de manera maravillosa. Mientras que el 7 social, ya no estamos hablando de qué le pasa al 7 con su gula en lo social. No, si de hecho, si lo pensamos, el 7 social es el menos social de los 7. Y entonces dirás, Lorenzo, ya me he liado, casi mejor no haber visto este vídeo. Bueno, ahí es donde está lo interesante del enneagrama, que viendo las 27 formas del ser en las particularidades entendemos mucho mejor. Entonces, Lorenzo, cuéntame qué pasaba con el 7 social. Pues ya te lo cuento, que el 7 social es el niño bueno del enneagrama. ¿Y cómo va a ser el niño bueno un enneatipo 7? Si son un poco tramposillos y están ahí buscando ventaja, claro, pero en el subtipo social sacrifica su propia gula. Nuevamente, nos encontramos con un contra-neatipo, en este caso, en el subtipo 7 social. Desde ahí, este 7 aspira como a salvar al mundo, aspira a una gran espiritualidad y necesita el reconocimiento del mundo como que es un niño bueno, que tiene muchos valores, casi tanto más que un enneatipo 1. Y dirás, ¡guau! Entonces, ¿será un 7 que tiene mucha flecha al 1? Sí, también, pero ya el 7 social en sus particularidades lo tenemos dentro del instinto, unas características que si no las reconocemos y no las estudiamos, jamás nos podremos identificar bien dentro de los 27 personajes del ser. Y de hecho, esto es lo que le pasa a mucha gente, que por estar con los 9 enneatipos y jugando con las alas, se imaginan que es un 2 a la 3 o un 2 a la 1 y sin embargo, igual no es un 2 igual terminaba ahí siendo un 7 social o se imagina que es un 7 a la 8 y en realidad no es un 7 a la 8 es un 7 conservación y así podríamos ir viendo cómo son las confusiones habituales que de hecho es un buen vídeo las confusiones habituales entre los enneatipos y sus alas y en realidad como eso no es tan real y es mucho más real imaginarnos o entender la realidad desde los instintos, desde las 27 formas de ser porque cada enneatipo tiene 3 subtipos y hay que entenderlos muy bien y saber muy bien esas particularidades a la vez que entender que estamos hablando de la conservación, de lo sexual y de lo social esta mezcla entre lo particular y lo general es lo que hace que podamos entender mucho mejor los 27 personajes del enneagrama y en función de eso podamos entenderlo mejor a nosotros mismos y al mundo que nos rodea esperamos que este vídeo te haya gustado si quieres saber más sobre 27 subtipos échale un ojo a este vídeo subtipos, subtipos y si te ha gustado este vídeo no dudes en compartirlo en tus redes sociales cualquier duda o comentario será bien recibida y si no estás suscrito al canal ya estás tardando no te olvides de darle a la campanita un abrazo chao chao ¡Gracias! Gracias. Gracias.